Hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Nelu y en el día de hoy les traigo el último recorrido de este año 2022 por las tiendas de Dollar City, especialmente la nueva tienda que abrieron aquí en Turbaco, Bolívar. No olviden suscribirse y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Estoy en el área de organización, todo lo que son estas canastitas y miren esto, esto me parece súper chévere para organizar cajones de la cocina. Vienen tres, vienen dos así, de este tamaño y por dentro vienen dos así con estas divisiones, me parecen espectaculares. Y miren estas de colores como para organizar los escritorios de los niños, organizarles los colores, marcadores y demás. Ay, miren si hay guisos. Estos valen $8,000. Están súper chéveres. Miren estas canastitas, $8,000. También para organizar, trastear. Miren estas de colores, a $7,000. Con esta parte de aquí para que pueda rotular o marcar. También vienen en colores, hay bastantes canastas de organización. Miren estas qué lindas, a $12,000. Disculpen el ruido, pero este, este Dollar City, como es grande, colocan bastante alto el volumen de la música. Miren qué hermosas. Como ya se acerca la temporada escolar. Miren estas qué lindas. Miren, para organizar por colores. Siguen los acrílicos para la nevera. Miren las loncheras. Para las niñas y niñas a $16,000. Para el colegio, como les digo, ya están surtiendo todo. Para el tema escolar. En el área de los dulces, quiero recomendarles estas galletas. Las amo. Las amo, las amo. Cada vez que tengo la oportunidad de venir al dólar, las compro. Valen $8,000. Pero son unas galletas españolas. Y son deliciosas. O sea, son como galletitas rondallas rellenas de Nutella. Así, como de crema de avellana. Qué cosa tan deliciosa. De verdad que me encantan. Se las recomiendo un montón. Pueden creer que todavía hay cosas de Navidad aquí. Ya voy a... Oye, como estamos. A 27 de diciembre. Todavía está este pasillo. Miren. Lleno de cosas de Navidad. Bueno, yo estoy por aquí porque yo voy recorriendo pasillo por pasillo. Pero, obviamente no voy a llegar nada aquí ya a estas alturas. Ay. Qué lindo este camino de mesa divino. Con brillitos en $12,000. Está precioso. Pero, miren los individuales. Miren, todavía hay casitas de jengibre. Parolitos y muñequitos. Todavía hay muñequitos para... Para las villas. Estas tazas de Navidad gigantes. Wow, todavía hay muchas cosas de Navidad por aquí. Miren. Miren estas chanclas. Entonces, aprovechando que estoy aquí, me voy a llevar unas. Porque mi hijo se le creció el pie y necesita unas chanclas urgentes. Estas son $43, $44,000. Él tiene 11 años, chicas. Y actualmente está calzando $42,000. Pero, yo creo que me voy a llevar estas que son $41, $42, me voy a llevar estas que son $43, $44, creo. Porque es que le está creciendo el pie impresionantemente. O sea, de dos meses para acá, parece mentira, pero le creció súper. Tenía una de estas que les había comprado aquí, que por cierto, salieron súper buenas. De estas. Así cafecitas a $14,000. Y ya no le vienen. Le queda el talón como por acá. Entonces, voy a llevar unas más grandes. Ay, miren estas qué bonitas también. Estas valen $16,000. También están bonitas esas azules. Pero, no hay negras totalmente. Así, allá detrás parece que hay unas negras. Son grises. Por aquí encuentran todo lo que son sombreros, gorras. Y por acá todavía hay más navidad. Por aquí no hay cosas nuevas. En el área de decoración, veo lo mismo. Lo que sí veo son que se acabaron unas macetitas lindas que les mostré. Ah, miren, nada más hay una. De esas volaron. Esas que están ahí. Me parecen súper lindas. Ya nada más veo esas. Por este lado. Cuadritos. Cuadritos. Aquí consiguen todo lo que es como el menaje desechable para fin de año, año nuevo. Happy New Year. Aquí consiguen todo lo que son desechables para servir y más bombas. Estas esferas para decorar fin de año. Miren qué lindas son esas coronas de Navidad. Miren qué bello esto. Ya por acá todo lo que queda aún es de Navidad. Listo. No hay surtido nuevo por aquí. Miren las coronitas estas para fin de año al hombro. Gracias. 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 Gracias.